Música Cuando yo andaba muy lejos, muy tranquilo me paseaba Gastando mis buenos pesos, a mi nada me importaba Pero me llegó una carita Que mi madre agonizaba Música Yo me vine como pude, para ver si la alcanzaba Música Pidiéndole a Dios del cielo, que el camino, se acortara Solo ayer las cuatro velas Música Que el llamero se apagaba Música Madrecita yo te pido, que perdones mis errores Música Me arrodillo ante tu tumba, te traigo estas lindas flores Tú que estas allá en el cielo Música Mándame tus bendiciones Música Madrecita Tú que estas allá en el cielo Música Mándame tu bendición Música Ánimo mis creyentes Música Música Cuando yo tenia a mi madre, cuanto orgullo me cargaba Música Música Nunca pense que el destino, algún dia me la quitará Ahora que me encuentro solo Música Música En el mundo no soy nada Música Música Madrecita yo te pido, que perdones mis errores Música Música Me arrodillo ante tu tumba, te traigo estas blancas flores Música Tú que estas allá en el cielo Música Música Mándame tus bendiciones Música 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 Gracias por ver el video